Vive la vida, vívela a plenitud, descubre el más acogedor y paradisíaco lugar, diseñado para esos momentos de tranquilidad. Hotel Country Garden Suite, un paraíso para el disfrute y el relax, un sitio para soñar, creado para vivir y hacer de esas fantasías una divina realidad. Hotel Country Garden Suite, para sentir.